En el Día Internacional de la Mujer, representantes de diferentes organizaciones marcharon para denunciar la violencia de género y los feminicidios que se han registrado en el país, exigiendo justicia y una respuesta al Estado por las desaparecidas. En el 2022 se registraron 131 feminicidios y del 1 de enero al 14 de febrero de este año se reportaron 16 feminicidios, según la Fiscalía General de la República, por lo que reafirmamos que la violencia contra las mujeres no solo se combate con más militares en la calle. No podemos seguir contabilizando esos feminicidios porque desde el 2022 se han reservado los datos de feminicidios y queda claro que con un régimen de excepción no está resolviendo ni protegiendo la vida de las mujeres y de las niñas salvadoreñas. Además, aseguraron que durante el régimen de excepción, más de 8 mil mujeres han sido capturadas. Información de ningún detenido se tiene, solo se les lleva el paquete, no se sabe si lo reciben o no se sabe de ellas, pero sí son maltratadas, las personas que han salido han dicho eso. Por otra parte, dicen que es preocupante la situación económica de muchas mujeres y niñas debido a los altos costos de la canasta básica. El Salvador, por primera vez en la historia, tiene la canasta básica alimentaria más elevada. Exigimos la aprobación de la Ley de Soberanía Alimentaria que garantice la producción agrícola para el consumo de las familias. En otro tema, esperan que durante los comicios de 2024 pueda incrementar la participación de las mujeres para ser electas en los diferentes cargos, ya que actualmente el porcentaje de funcionarias sigue siendo bajo. No hay participación política de las mujeres ahorita en la Asamblea Legislativa, solo tenemos como 18, 22 mujeres diputadas en las alcaldías, tenemos otras menos y en esta nueva elección se ve que la participación política de las mujeres no interesa, no se promueve. Hace años promulgamos una ley de paridad para las mujeres, una ley para que la participación política de las mujeres sea verdadera, pero las mujeres tienen miedo y tienen miedo, ¿por qué? Porque hay mucho acoso político. Además, se pronunciaron por el cierre de programas y proyectos gubernamentales relacionados a los derechos sexuales y reproductivos. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos.